Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto poderlos saludar nuevamente por medio de este video. Quiero contarles chicos que como es de su saber, en esta semana estamos en semana de repaso con los temas que pudimos ver durante esta unidad. Sé que la historia, ¿verdad? En estudios sociales está bastante fuerte en los temas, pero realicé este video con el fin de que podamos aprender un poquito más, ¿verdad? Y que podamos aprenderlo de una forma más resumida. Quiero que puedan revisar sus libros y poder también trabajar, ¿verdad? En ellos y repasarles específicamente los temas que están en la plataforma. No son muchos, este video es un resumen, ¿verdad? De todos los temas. Están anotados acá los temas más importantes o los acontecimientos más importantes de cada una de las épocas. Así que vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, vamos a comenzar con la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano se marcó el fin de la Edad Antigua y dio inicio a la Edad Media. Acá, ¿verdad? Se modifica la economía con la liberación de los esclavos. Se promovió el desarrollo del comercio y se logra retomar a Italia, ¿verdad? Como perteneciente en la Edad Media. Otro de los acontecimientos bastante importantes es el Renacimiento. Este fue un acontecimiento cultural de origen europeo. Acá lo que se buscaba era prácticamente el desarrollo de las ciencias y de las artes. Y las artes es una de las ciencias que predomina, ¿verdad? En este acontecimiento como lo dice el Renacimiento. Fue una de las etapas más influyentes, ¿verdad? Y aquí sobresalen las pinturas y las esculturas específicamente. Las esculturas al desnudo. Podemos ver también cómo los artistas, ¿verdad? Nacen acá y sobresalen con sus artes, ya sea plasmadas en pintura o en la escultura, ¿verdad? Como lo podemos ver en las imágenes que aparecen en la diapositiva. Existen también otras ciencias, ¿verdad? Que vieron también de qué hablar en esta época, como lo es la filosofía. Esta se basaba en el método científico y en la investigación. Pero la que más sobresale es la experimentación. También podemos hablar un poco acerca de lo que es la medicina, ¿verdad? Una de las ciencias que se desarrolló en esta época. Y acá, ¿verdad? Se profundizó el estudio de la anatomía humana. La astronomía también tuvo su punto importante, ¿verdad? Perfeccionando el telescopio. Como lo hizo Nicolás Copérnico. Que dio paso, ¿verdad? Al estudio, al universo. Otro de los acontecimientos importantes es la reforma. Acá vemos cómo la iglesia católica fortalecida se convierte en un tribunal que castigaba con severidad los errores de la doctrina. Los cuales, en su momento, ¿verdad? Se consideraban como una broquería. La reforma trae consigo también a Martín Lutero. Quien, junto con los nobles alemanes, lucharon, ¿verdad? Por lograr lo que se le llama luteranismo. En la contrarreforma, aquí se adoptan medidas importantes. Como lo es la lectura de la Biblia. La práctica litúrgica. Y la creación de seminarios, ¿verdad? Aquí ya había un poquito de más libertad en cuanto a la lectura de la Biblia. Otro de los acontecimientos importantes es la Revolución Francesa. En este periodo se detallan acontecimientos como la crisis agrícola y la financiera. Se toma, ¿verdad? Por asalto la cárcel de la Bastilla, con el fin de liberar a los presos políticos. Aquí da inicio a una revolución que marca el comienzo a la edad contemporánea. El imperio napoleónico. Napoleón era un destacado militar, ¿verdad? Que asumía al poder por medio de golpes de Estado. Él realizaba diferentes acciones, ¿verdad? Entre ellas se puede mencionar que organizó el Estado. Reorganiza las finanzas, ¿verdad? Y promulga el Código Civil. En esto hace referencia a los casamientos y a los divorcios. También se reanudan las relaciones de la Iglesia Católica. Aquí, ¿verdad? Podemos ver cómo Napoleón se enfrentaba a diferentes ejércitos. Y así como tenía batallas ganadas, ¿verdad? Sus últimas batallas fueron derrocar. En las cuales permaneció, ¿verdad? En Italia. Luego viene uno de los acontecimientos que marca bastantes avances tecnológicos. Como lo es la revolución industrial. Acá podemos ver cómo los avances tecnológicos y económicos daban paso a esta revolución. Se hacía la expansión, ¿verdad? Hacia América Latina. Aquí podemos ver cómo fueron realizados inventos, ¿verdad? Que obtuvieron muchas ventajas como lo son las máquinas de vapor. Y podemos mencionar entre ellas al barco y la locomotora como transportes. En la segunda revolución industrial, ¿verdad? Se siguen dando más invenciones. Aquí se produce el hierro y el acero. Pero también podemos mencionar la energía eléctrica y la obtención del petróleo. Aquí se desarrollan, ¿verdad? También las finanzas y las inversiones. Uno de los acontecimientos más importantes, ¿verdad? De la segunda revolución industrial es la invención del automóvil. En estas imágenes podemos ver los dos acontecimientos de la primera revolución industrial. Como lo es el barco, ¿verdad? Podemos observar cómo con tan pocos detalles, ¿verdad? Servía para hacer el transporte de diferentes mercaderías. Al igual como lo es la máquina del ferrocarril, ¿verdad? Que en ese entonces solamente era la locomotora, ¿verdad? Y en esta, en la parte de atrás, era donde llevaba la mercadería para ser trasladada a otros lugares. Damos paso entonces a la primera guerra mundial. En diversas naciones, ¿verdad? Se alearon para frenar las invasiones enemigas. En esta podemos mencionar la respuesta de Austria y Bolivia que declararon la guerra a Serbia. Rusia, ¿verdad? Apoyó a los serbios. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia en apoyo a Austria. Inglaterra declaró la guerra a Alemania, convirtiéndose así en un conflicto local, en una guerra europea. Como consecuencia de esto, podemos ver que Francia, Inglaterra y Rusia se unieron en la triple entente, ¿verdad? Que fue el nombre que se les dio. Alemania, Austria y Hungría fueron llamados los imperios centrales. Ambos grupos se enfrentaron y dio inicio a la primera guerra mundial. La guerra, en esta guerra se distinguieron tres fases. La primera se le llama guerra de movimientos, ¿verdad? Mientras los imperios centrales estaban en guerra, Suiza, España y los Países Bajos, así como Suecia y Noruega, se declaraban neutrales, ¿verdad? Ellos no sabían con quién estar y por decisión, ¿verdad? De no involucrarse en esta guerra. Esto dio paso a que la guerra se prolongara por mucho más tiempo y dando paso a otra guerra que se le llama guerra de posiciones. También es llamada la guerra de trinchera. Pues ambos ejércitos construyeron miles de kilómetros de trincheras, ¿verdad? Para mantener sus posiciones. Durante esta fase se contó con nuevas armas. La crisis y la fase mundial. Esto dio paso a una fase final, ¿verdad? Los alemanes hicieron uso de la guerra submarina y hundieron embarcaciones, ¿verdad? Estadounidenses, lo que motivó que Estados Unidos interviniera también en esta guerra. En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esta tuvo muchas consecuencias. Entre las principales podemos mencionar la pérdida de muchísimas vidas humanas. La mayoría eran civiles. La pobreza, el hambre y la desnutrición se hacían notar al paso de esta guerra. La división del mundo se hizo en dos bloques. Los comunistas, liderados por la Unión Soviética. Y los capitalistas, liderados por Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial se dividió también en tres fases. En la primera podemos ver cómo Japón y Alemania invadían Polonia. Ellos firmaron, ¿verdad? Un tratado para intervenir en su defensa. Luego se ve cómo Alemania firmó una alianza con Italia y Japón para hacer un tratado de no agresión. En la segunda fase, Italia y Alemania habían sido derrotadas. Los alemanes regresaban a la guerra mientras que los japoneses detuvieron su expansión. En la tercera fase, que es la última de la victoria aliada, se logró gracias al poder combinado de Estados Unidos y la Unión Soviética. Se libró la decisiva batalla también de Berlín. Los Estados Unidos retomó el control, ¿verdad? De todo esto, pero lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas. Aquí podemos mencionar las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esto aseguró la victoria estadounidense. Luego de estas dos guerras, que fueron enfrentamientos bastante fuertes y de mucho tiempo, prosigue la Guerra Fría. A esta, ¿verdad? Es el paso después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue predominado por las grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos. Estas nuevas potencias, ¿verdad? Manifestaban diferentes. Entre ellas formando dos bloques como lo es el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo podemos ver cómo la clase pudiente, ¿verdad? Tenía las oportunidades y todo lo que generaba ganancia era solamente para ellos. El socialismo era diferente, pues se compartían las ganancias, ¿verdad? De lo que se obtenía. Aquí en esta, surgen aspectos importantes como el enfrentamiento, ¿verdad? Con amenazas. No era enfrentamiento de guerra con armas, sino eran amenazas que se lanzaban entre los estadounidenses y los de la Unión Soviética. También hubieron conflictos en los que cada potencia mostró su poder y, ¿verdad? La fuerza que cada potencia tenía. Y también se construyó el muro de Berlín, ¿verdad? Que dividía a las dos alemanes. Y se disuelve también el pacto de Varsovia, ¿verdad? Que este fue hecho en Polonia. Estados Unidos también, al finalizar, al estar en la Guerra Fría, ¿verdad? Y a tener más enfrentamientos, se convierte en una de las grandes potencias mundiales. Muy bien, estos han sido los temas, entonces, que hemos trabajado. Han sido temas bastante extensos, chicos. Y como notas acá en la última diapositiva, les coloqué, ¿verdad? Repasar cada uno de los temas que vimos en las clases de Zoom y en las clases que se subieron por YouTube. También los invito a que lean su libro, a que subrayen los acontecimientos importantes. Y lo más importante, chicos, que entreguen sus tareas. En cada video se les ha recomendado que, por favor, puedan subirlas a la plataforma o puedan enviarlas a mi correo para ser revisadas. Estamos en semana de repaso. La semana siguiente será el examen de evaluación. Estén atentos a la plataforma, a ver información, a ver de qué forma se va a llevar esta evaluación. Ya hay un video de lo que ustedes van a estar realizando en la plataforma y cómo ustedes van a ser evaluados. Recuerden que son ustedes los héroes más importantes en esta pandemia. Gracias por resistir, chicos, y por quedarse en casa. Los quiero mucho. Estamos siempre ahí en contacto, ¿verdad, chicos? En el correo y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en hacerla llegar. Revisen cada una de la información que se les envía para no quedarse atrás y no quedarse alejados también de la información. Los quiero mucho, chicos, y les deseo siempre que tengan un excelente día. Y que pasen siempre en casa, chicos, en compañía de su familia.